Bienvenidos a Carlos Garim Today, saludos a Dynamic Medical Plan. Donde su salud es un privilegio para esta gente y también el mejor precio es un hecho. El gobernador republicano de Arizona, Doc Ducey, metó 22 proyectos de ley este 28 de mayo, incluidas medidas relacionadas con la integridad electoral y la teoría crítica de las razas, argumentando que los legisladores deben centrarse en aprobar un presupuesto. Por eso, ya van nueve estados sumados a criticar al gobierno. El gobernador dijo que no firmará más proyectos de ley hasta que se apruebe un presupuesto, como deben hacer. Dentro de esto verán lo que pasa. Los republicanos del Estado, incluida la presidenta del Partido Republicano de Arizona, Kelly Ward, señalaron que algunos de los proyectos de ley que fueron vetados incluyen una medida de integridad electoral y un proyecto de ley que prohibiría a las entidades utilizar fondos de los contribuyentes para promover la teoría crítica cuasimarxista de la raza. Según el sitio web de la legislatura de Arizona, el proyecto de ley 2792 de la Cámara, que prohibiría el envío masivo de boletas a los residentes por correo que no la solicitaran, fue vetado el 28 de mayo por el gobernador. No se puede hacer más. La medida convertiría en un delito que un funcionario electoral envía una boleta a un votante que no ha solicitado la misma. Otro proyecto de ley que fue vetado por Doshi, fue el proyecto de ley del Senado 1074, que prohibiría el entrenamiento crítico de la teoría racial de los trabajadores del gobierno que presenta cualquier forma de culpa o juicio por motivos de raza, etnia o sexo. Y estos señores fue publicado por el Arizona Mirror. Para que no hayan dudas, verificado. Doshi también vetó el proyecto de ley del Senado 1514, que habría hecho que el Departamento de Vivienda de Estado proporcionara refugio de emergencia para residentes mayores sin hogar en el condado de Maricopa, y que las medidas propuestas por los demócratas en la legislatura, incluidos dos proyectos de ley que establecerían nuevos requisitos de prueba de inspección para los dispensarios de marihuana, informó el Mirror. Los demócratas, al tacho de basura, cada vez van recibiendo mayor oposición, y su política y su intento de esclavizar esta nación se distancia más de la realidad. Por otra parte, los legisladores republicanos han presentado una propuesta que prohibiría a las embajadas y consulados estadounidenses enarbolar banderas políticas como las asociadas con el movimiento BLM, después de que varias misiones diplomáticas mostraran la bandera blanca y negra en el aniversario de la muerte de George Floyd. Esta ley, llamada Ley Barras y Estrellas del 2021, la medida fue presentada por la representante Nicole Miliotakis, republicana de New York, y copatrocinada por varios miembros republicanos del Congreso, incluida la nueva presidenta de la conferencia republicana que tan buena cara ha mostrado, Elise Stephanie, republicana de New York también. Nuestra hermosa bandera, señores, nuestra bandera estadounidense debería ondear sobre nuestras embajadas estadounidenses en todo el mundo, no la bandera de una organización política fundada por marxistas. Varias embajadas y consulados de Estados Unidos ondearon la bandera de BLM el 25 de mayo, aniversario de la muerte de Floyd, tras la autorización del secretario de Estado, Anthony Blinken, otro marxista del gobierno del usurpador. El consulado de Estados Unidos en Grecia, por ejemplo, en Salónica, hizo la bandera de BLM en su asta de bandera oficial, justo debajo, en la misma asta, de la bandera nacional de Estados Unidos. Y dijo que un comunicado, que la medida de honrar, era para honrar a Floyd, y solidarizarse con otras naciones, para promover la justicia racial, una prioridad clave de la política exterior de los Estados Unidos. Miren cómo manipulan, solidarizarse con otras naciones para promover la justicia racial. O sea, justicia racial es esclavizar al resto de la humanidad, empoderando a la raza negra. O la justicia racial es ir como hemos avanzado tanto en los últimos 150 años, logrando una igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas, incluidas razas, sexo, credos, posición social, y preferencia sexual. Las modas las han tratado de imponer muchas veces. Pasamos por grandes ejemplos, cuando, por ejemplo, en la televisión se puso de moda que el mejor currículum que tenía, en la televisión sabemos cuál, ¿no? De los medios de desinformación masivos. El mejor currículum que podía tener una persona era ser homosexual. Entonces, y si eras estilista, mejor. Y esto trajo como consecuencia que se llenaban los programas, todos los programas tenían que tener un gay. O sea, no importa si tenías talento o no. Y es lo mismo que ha pasado en las instituciones gubernamentales. O sea, hoy tu doctorado no vale, pero si eres negro, o si eres gay o lesbiana, pues vale, pero tienes que decirlo, yo soy esto para que antes de que cometan el error de no darte el trabajo por incapacidad profesional, te lo otorguen por ventaja racial o sexual. El tema de las banderas realmente es muy crítico. Llevamos casi un año o más de un año ya hablando de esto. Lo primero que pasó es o fue darle poder a las organizaciones de minorías y por supuesto oficializar el simbolismo de estas organizaciones como pasó antes que con BLM con la bandera mal llamada del arco iris. Realmente es un relajo de colores lo que tienen el arco iris. Algo tan hermoso que siempre reflejó lo más puro de los sueños del ser humano. Dígase amor, dígase esperanza y siempre hemos visto el arco iris como la marca de un lugar donde se encuentra un tesoro. Y esta gente pues bueno usaron pegar todos los colores que les dio la gana para simbolizar la diversidad que nunca pensamos que llegara hasta ahí la diversidad la diversidad de géneros que tienen dentro de su organización así como tantos colores tienen la bandera de ellos así son cada vez van incluyendo más vamos a decirle especialidades ¿no? dentro de su práctica antisocial hoy ya no es primero fue gay después gay y lésbico cuando los separaron ellos mismos tenían un solo movimiento ahora son lesbianas y son gays ya después fueron creciendo y fueron incluyendo otras modalidades ¿no? que ya no tenían que ver con problemas psicológicos o biológico o de preferencia sino que se ampliaron más a la preferencia y los dividieron los dividieron porque dividiendo vencen entonces ya los convirtieron en gays y lesbianas después empezaron a promover a los transgéneros empezaron a promover a este aquel al otro al otro al otro al otro todo cada cual que tiene una especialidad distinta dentro de esta organización pues merece uno de los colores de este afamado alcoiris hondiante en las manifestaciones pro derechos homosexuales es terrible conocemos muchas personas que son homosexuales por lo que sea ya sea por temas psicológicos biológicos por preferencia pero son personas que tienen principios y se ven y se sienten abochornados por lo que están haciendo estas organizaciones y la manipulación tan bestial hacia la sociedad y decía esto porque en principio este juego de las banderas y el simbolismo comenzó con esta insignia de la organización homosexual y pretendieron ponerla en las embajadas alrededor del mundo cuando llegaba el día del orgullo que no entiendo porque celebrar un día de orgullo que hay orgullo o sea como si fuera algo que lograste en la universidad entonces el orgullo bueno el orgullo no hay un día del orgullo del ser humano no hay un día del orgullo de la mujer no hay un día del orgullo del hombre no hay un día del orgullo del indio no hay un día del orgullo del hispano, no hay un día del orgullo de la madre, no hay un día del orgullo del padre, no hay banderas para las madres, ni para los padres, no hay banderas para los blancos, ni para los indios, ni para la raza amarilla, ni para los hispanos, no hay banderas para los hombres, ni para las mujeres, ¿saben por qué? Porque el ser humano es 75 a 78% visual y todo lo que se puede visualizar, pues tiene un punto de foco a donde dirigir nuestra energía, nuestro pensamiento y llega el momento en que se convierte en una realidad. Por eso es tan poderoso el simbolismo y por eso crearon esta bandera, por eso hoy estamos viviendo la anarquía sodomica, gomorriana que estamos viviendo en el mundo y todos lo reconocen y hemos cambiado la lógica y los principios por normas de tolerancia, más no de aceptación. El esnovismo, la moda, el temor a la censura es lo que nos lleva a tolerar esto sin darnos cuenta que una vez que lo toleramos y no somos capaces de señalarlo y de defender nuestros derechos y nuestros principios llegue a convertirse en un hecho y la sociedad lo acepta por omisión. Al aceptarlo se convierte en ley, al ser ley se convierte en práctica y al ser práctica se normaliza. No hemos visto jamás a esta la mayor nación, la más poderosa del mundo, en arborar banderas en honor a las madres, en honor a los padres, en honor a los hombres, en honor a las mujeres, en honor a los blancos, en honor a los hispanos. Si hablamos de inclusión, entonces ¿por qué tan importante es en arborar banderas del BLM cuando está proponiendo un racismo inverso y está dividiendo no solamente a los Estados Unidos sino a todas las naciones del mundo y llevándolos a un descrédito total de lo obrado y practicado históricamente en pos o en pro de la unificación de los derechos y reconocimiento de todos con igualdad? ¿Por qué entonces en arborar banderas de GLBTQ, PQRHTA o como se llame cuando representa un grupo de poder ideológico en este momento que pretende normalizar las prácticas no de aquellos que por razones psicológicas o biológicas son homosexuales, sino incluir la aberrante práctica sexualista, anárquica, diversiónista, que rompe con todas las normas de la sociedad, tratando de imponer que estas prácticas son lo normal y van por encima de la familia de Dios y de las normas de creación de esta nación? es impresionante donde estamos llegando por tolerar por no decir la verdad por temor a que nos censuren es increíble como por no actuar estamos actuando a favor de lo que va en contra nuestra y esto está claro muy claro como plantea Naciones Unidas como plantea Naciones Unidas a través de su religión onuista la necesidad de crear y está en el proyecto que están llevando a cabo mil millones de lesbianas y mil quinientos millones de gays y esto está claro solamente con esos números evitarían el nacimiento de cinco mil millones de niños en los próximos años porque esta gente pues no se reproduce y cómo verificar que esto es una agenda aunque ya lo dije en otros programas lo voy a decir hoy también revisen de nuevo el plan de gobierno económico del usurpador que lo hemos publicado aquí donde tiene cuatrocientos millones de dólares dedicado a los de niños para adopción niños que ya han sido revisados y optimizados niños que ya están esterilizados o estarán esterilizados y que solamente estas parejas podrán adoptar de hecho el plan ideológico ya está en marcha esto que mucha gente creen que no es verdad y otros nos censuran Carlos Garín mira la estupidez que dijo bueno vean los canales americanos de estos de estas televisiones socialistoides de desinformación masiva donde los comerciales ya están presentando por ejemplo como me decía hoy mi productora antes del programa celebra doblemente el día de los padres y te ponen a dos homosexuales negros como pareja donde el niño viene un niño blanco miren como trabajan la psicología el niño blanco viene a hacerle un regalo a cada uno que orgullo tiene los padres pero aquí se encierran muchas cosas primero tiene los padres se desnaturaliza a la humanidad tiene dos padres ¿cuál de ellos parió? tiene dos padres no hace falta una madre y en el caso contrario tiene dos madres no hace falta un padre es la mejor forma de darle al niño la opción de que sea cualquier cosa menos normal cuando crezca entonces el niño le lleva el regalo a los dos padres sea feliz celebre doblemente el día de los padres vea hasta donde estamos llegando eso está en la televisión hoy pero además el simbolismo el discurso visual es muy pero muy poderoso dos padres negros un niño blanco tiempo atrás muchos vimos y aplaudimos a la pionera Angelina Jolie cuando adoptó niños negros siendo de la blanca bueno es una muestra de que no había racismo una muestra de que estaba ella adoptando niños simplemente no importa donde vinieran aunque ella es como un histoide y las cosas la hace precisamente llevando la contraria a la sociedad pero en todo caso fue una buena acción y que adoptaron los niños no importa después adoptó niños de otro color no importa de donde fueran los niños simplemente porque quería tener niños y la raza ni le va ni le viene una buena acción pero hoy lo estamos presentando de otra manera los más desfavorecidos en aquel entonces como se presentaba socialmente y bajo toda esta retórica de el CRT la teoría crítica de las razas y de toda esta porquería que estamos viviendo los más desfavorecidos de la sociedad eran los negros y por esa razón la buena acción sin embargo ya ellos en estos planes que están llevando a cabo están mostrando de una forma de racismo inverso como ya el convencimiento del blanco de culpabilidad que lo ha llevado a ser el desfavorecido y el que le hace el favor es el negro porque todo tiene una intención todo discurso visual es creado con una intención y este comercial promueve eso el racismo inverso entonces no es solamente que estos dos gays adoptaron un niño de estos shelters un niño ya programado para no reproducirse un niño programado para aceptar algo que va más allá de un problema genético psicológico o biológico algo que realmente es muy preocupante un racismo endémico real que están creando para destruir a la sociedad y poderla manejar a su antojo por eso la desnaturalización y perdónenme las buenas personas homosexuales la desnaturalización del ser humano como ente social y reproductivo simplemente promover la adopción de estos niños creados no la creación de niños promover el racismo inverso empoderando a una raza sobre las demás y promover el homosexualismo como la práctica normal para la sociedad del futuro ¿entienden lo que está pasando? ¿entienden a dónde nos están conduciendo? y entonces la práctica visual que comenzó hace un año de poner en las embajadas norteamericanas la bandera gay a la par de la bandera del país que es lo que realmente representa a la nación demostrando al mundo que somos un país gay bueno casi casi y ahora cambiaron la ideología para poner las banderas de BLM ya no en una pared sino compartiendo el asta con la bandera nacional sin embargo han prohibido el uso de la bandera de luto de la nación han prohibido el uso de la bandera de luto de la policía han prohibido el uso de la bandera del soldado desconocido de aquellos héroes anónimos que inundan campos y campos campos santos donde reposan los restos y la memoria de todos aquellos desconocidos que dieron la vida por la grandeza de esta nación esas banderas las han prohibido junto con la prohibición que hizo el usurpador de la celebración de este día tan importante a pesar de que él fue a poner una florecita pero como una cosa así ya así mire hoy es el día del veterano de una flor pero legalmente lo prohibió en diversos estados en los estados demócratas que lo aceptaron la celebración pero si celebran el día de la negritud celebran el día del orgullo gay y no solamente le alcanza con eso sino que lo promulgan por medio de nuestras embajadas para el mundo entero que falta de respeto mancillar la bandera que representa los sueños y los sacrificios hechos a esta nación por miles y miles de hombres y mujeres a lo largo de su historia blancos negros y de todas las naciones para promover una ideología de raza que por sí misma es la más racista y más terrible incluso que la practicada por las huestes fascistas durante el gobierno del tercer Reich bajo el mando de Adolfo Hitler esta es la realidad que estamos viviendo hoy incluso prolifera en las redes sociales en las redes de venta cuando vemos por ejemplo que páginas como Google como Amazon están promoviendo que la gente le compre a aquellos vendedores que son gays homosexuales que tienen decorada su página o su tienda con la bandera del arco iris y promueven que le compren a ellos porque son gente desprotegida socialmente cuando el poder de las organizaciones gays y el poder de ellos mismos su discriminación hacia el resto de la sociedad cuando toman algún puesto de privilegio y le dan prioridad a los que son como ellos no por calidad aunque muchos la tienen no por profesionalismo aunque muchos la tienen y saben que decimos la verdad le dan prioridad sobre otros aquellos que tienen la virtud de practicar su propia bandera vemos las instituciones federales los mejores puestos con las mejores prestaciones reservadas para esta gente que tienen que tienen el doctorado de la raza o de la sexualidad diferente a lo normal y no lo estoy diciendo anormales sino que lo normal es por lógica como los animales la pareja entre hombre y mujer para poder procrear que es el colofón de esta relación y han puesto por encima de eso el gusto la preferencia y les vuelvo a repetir no hablo de aquellos que tienen un tema psicológico o biológico genético sino de aquellos que lo hacen por placer por diversionismo por moda como lo están publicitando en las escuelas en los medios de desinformación y en plataformas como la de Netflix o Disney o Disney induciendo a los niños a esta práctica sexual liberal por sobre lo mandado por ley natural es terrible que esto esté pasando y aunque algunos van despertando como por ejemplo la familia de Abriana Taylor que nuevamente ha salido a la luz criticando cuando ayer la segunda al mando del BLM renunció claro es fácil renunciar después se hicieron millonarios y han dejado a la sociedad embarcada con todo este movimiento anárquico marxista que ellos crearon esta mujer que se ha mostrado orgullosa de ser creada en las escuelas de formación en China en estos campamentos ideológicos adoradora de Mao etcétera 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 marxista por convicción y que ella misma ha declarado mil veces al igual que las otras dos que la organización es una organización marxista aunque los demás la gente en la calle quieran decir que es mentira y que es de derecho ellas mismas que son las dueñas porque esto es un negocio lo han dicho y hoy bajo las presiones que le han criticado sus casitas millonarias que le han criticado los 90 millones de dólares recibidos de la gente simplemente se retiran y vayan a ver a donde se fueron a vivir una se compró una cosa aquí en Little Haiti la otra en Florida City la otra ahí en Miami en el Black Town ¿verdad? se han comprado propiedades en el medio de estados negros o en los suburbios de Chicago en el Bronx ¿verdad? en Queens no estas mujeres se han comprado mansiones dentro de barrios blancos entre comillas porque aquí no hay barrios blancos en Coconut Grove hay mucha gente negra que viven ahí en Corag Ewell también en Palmetto Palmero Bay etcétera 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 cada quien vive donde quiere sin embargo estas mujeres que tanto han criticado y con los millones que le han sacado gracias a a la manipulación de la muerte de Floyd se han retirado a vivir en barrios que no tienen nada que ver con la supuesta ideología que ellos defienden y esto lo han denunciado los mismos negros pero que pena en primer lugar que se dejaron manipular y todavía siguen por ahí que pena el hecho es que si no somos capaces de compartir esto vamos al cadarzo un aplauso a los señores republicanos a los señores republicanos del congreso que propusieron la remoción de todos estos simbolismos antipatrios políticos ideológicos de nuestras embajadas e instituciones federales tanto alrededor del mundo como en el país con esto me despido de ustedes no sin antes agradecerles y dejarles este mensaje importante de nuestro sponsor Dynamic Medical Plan primer lugar aclarando que Dynamic Medical Plan como lo hemos dicho siempre no es un seguro médico sino un plan médico de descuentos que está afiliado al número uno que es Access One Consumer Health de los Estados Unidos Dynamic Medical Plan es el plan más inclusivo de salud que existe donde todos califican no importa su raza creo filiación política social sexual origen estado migratorio simplemente todos califican en Dynamic Medical Plan y no solamente eso sino con los mejores precios del mercado y la mayor lista de especialistas se acabaron los tiempos de espera se acabó el tiempo de esperar que te asignen un turno tu médico primario para que después te asignen un turno en 3, 4, 6 meses para ver una especialista no con Dynamic Medical Plan vas directo al target necesitas un oncólogo ahí está el oncólogo dispuesto para ti desde ya necesitas un otorrino ahí está necesitas un urólogo ahí está necesitas un cardiólogo ahí está un ortopédico ahí está un dentista ahí está sin necesidad de largas colas de listas de espera de largos meses ¿por qué? porque para Dynamic Medical Plan tu salud es un derecho no un lujo y además ahora te está ofreciendo la oportunidad de que te conviertas en parte de su team de ventas para que ganes dinero a la par de estar ahorrando con tu plan médico pero no es obligatorio ojo puedes igual sumarte al equipo de ventas sobre todo con el orgullo de que estás vendiendo la verdad estás llevándole a la gente que tú conoces la verdad le estás llevando lo mejor que existe en el mercado y puedes vivir orgulloso de eso y ganar ganar tu dinero trabajando estés o no afiliado a Dynamic Medical Plan y la gran noticia que tenemos es que a partir de ahora pues Dynamic Medical Plan ha sido aprobado para todo el país así que aquellos televidentes aquellos seguidores desde Kissimme entre otros lugares que que han llamado y han tenido la oportunidad de hablar con Dynamic Medical Plan pero que viven en otros estados ya califican para obtener este gran plan médico Dynamic Medical Plan solo llama el número que está en pantalla o si no haz click al link que te dejamos debajo de esta publicación y vuélvete conviértete en parte de la gran familia de Dynamic Medical Plan además una empresa 100% norteamericana conservadora republicana patriota en Dynamic Medical Plan tu salud es fundamental y el precio es un hecho llama ya y conviértete en parte de la familia de Dynamic Medical Plan con esto me despido de ustedes deseándoles muchas pero muchas bendiciones hemos tenido un gran placer en trabajar en este día en el control master nuestra gente de producción Mayel López nuestro presidente el alcalde eterno Julio Martínez y un servidor que les habla Carlos Garín deseándoles lo mejor del mundo muchas bendiciones y recordándoles esta patria se hizo bajo la palabra de Dios y si Dios con nosotros quien en nuestra contra tendremos nuestro agosto eso es un hecho lo mejor está por venir que Dios los bendiga Dios bendiga a nuestro presidente Donald J. Trump God bless America compatriotas hasta siempre ¡Gracias!